Hola a todos, mi nombre es Nicole Cardona y hoy vamos a grabar un video del colegio. El colegio es aquello en el que vamos a estudiar, nos dejan tareas y todo eso. En el que aprendemos muchas cosas, pero a veces es fastidioso. ¡Ya no hay razón! Entonces, el colegio.